Unirnos, ser lo mejor, un solo corazón, por el amor a Dios, para entre hermanos peruanos, protegernos. Unirnos, ser lo mejor, un solo corazón, por el amor a Dios, para entre hermanos peruanos, por el amor a Dios, para entre hermanos peruanos, por el amor a Dios, para entre hermanos peruanos, por el amor a Dios. La solidaridad a nuestros hermanos, quienes soportan hasta los 20 grados bajo cero. Este frío que estamos pasando no es nada, la comparación de los de ellos, y en la medida de lo posible podamos colaborar enviando alguna ropa de buenas condiciones que podamos aportar para ellos. Las temperaturas extremadamente bajas se registrarán en territorios ubicados sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las regiones más castigadas son las altoandinas de Puno y Tacna. En Panamericana Televisión hemos dado cuenta de esta cruda realidad. Así soportan el frío extremo miles de nuestros compatriotas. No quiere. No quiere. Pero ella, ¿hacía una descalcita? Su patita no puedo. ¿Y tu otro asito? ¿Dónde está? Acá. ¿Sin zapato? Está pensando hielo. ¿Sin zapato? Tu pantaloncito con hueco todo viejo. Mira, 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 Juan Carlos. Y si bien es cierto, el gobierno hace lo suyo, Panamericana Televisión y la Agencia Adventista de Desarrollo de Recursos Asistenciales, ADRA, unen sus esfuerzos en la gran colecta que apela a todos ustedes para ayudar a nuestros hermanos que necesitan abrigo en estas horas de insoportable frío. Si está interesado en donar, puede traer hasta la esquina de la televisión frazadas, ropa gruesa, colchones, alimentos envasados, bolsas de dormir y todo aquello que esté en buen estado y considere que puede ayudar a soportar las altas temperaturas. Su solidaridad abrigará a muchos niños y ancianos de bajos recursos. Estamos seguros que estarán eternamente agradecidos. Gracias por ver el video.